Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y aquí estamos con Steve Muy buenas Ahí está ¿Qué tal Robert? ¿Cómo estás Robert? Estoy un poco nervioso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás nervioso? Cuéntame Porque vamos a hacer el descarte de la muerte Vamos a tener aquí 10 sobres, 5 de la League One y 5 de la Serie A que te pueden salir tots fácilmente Lo que haremos será abrir estos 10 sobres y 5 de ellos los descartaré Los que me diga Steve, esto es un vídeo de ida y vuelta Esta es la ida y luego la vuelta la haremos en su canal Voy a abrir uno de la Serie A, ¿vale? A ver qué te parece ¿Qué me dices? ¿Lo descarto o no? Eh... no, no lo descarto Pero... pero ¿sabes lo que me ha tocado? No, no lo sé ¡Pues nada! El siguiente te lo vas a quedar porque vas a descartar a Iwaintoch lo demás ¿El siguiente me lo quedo? Sí Vale, vamos a ver, vamos a ver ¿Dices que me va a salir Iwaintoch? En el siguiente, en este va a salir a uno de la vida De pollo Pero, ¿tú qué eres? ¿Brujo o qué pasa? ¿Qué mierda es esta, tío? Vale, vale Me gusta, me gusta Pues a mí no me gusta Vamos allá El siguiente lo vas a descartar ¿Este lo descarto? Lo descartas A ver, a ver, por favor, por favor Que no me salga nada O sea, que no me salga nada ¡No! Sí ¡No! Sí ¡No! Sí ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No me jodas, tío! Dímelo ya Ben Yeder ¡Uuuu! ¡No me jodas! ¡Pero qué mierda es esta! ¡Pero qué mierda es esta! Pues nada Venga A descartar Ben Yeder Venga Fiesta Vamos Venga Venga A tomar por saco Anda ya ¿Qué quieres que haga con este? No lo descartes ¿Por qué no te va a tocar nada en este? ¿No te va a tocar nada? Yo es que no lo entiendo Madre Y te quedan cuatro por decir de descartar ¿Qué hago con el siguiente? A ver Lo vas a descartar Lo vas a descartar No me digas eso Sí 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 Ya no lo estoy viendo Es que va a salir algo Es que va a salir ¡Es que me cago en mi prima! No, 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 Steve Estoña Dime jugador ya No, Steve No, Steve 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 ¿Has di... Es que, es que, es que... Dímelo ya, dímelo ya Es que me cago... Es que me voy a... Voy a ir a tu casa y me voy a cagar en tu prima, Steve No vive conmigo así que esto... Dímelo ya Dibala ¿Qué dices? Dibala Esto no puede ser No puede ser verdad No puede ser verdad No puede ser verdad Venga, a Dibala A ver, vamos a descartar a Dibala Ven, porque, porque el Tito Steve ha querido Que gracioso Efectivamente, Robert Que gracioso Espírate que me quedan tres descartes, eh Es que como vaya... Cuando vaya a tu canal es que te voy a descartar a Slatan Lo veo, lo veo Bueno, bueno, bueno Ese ya veremos Descartado Que es que será lo siguiente ¿Y Di María Ibrahimovic? No, tranquilo Que el siguiente no lo descartas Claro, y ahora es cuando no me toca nada Vamos a ver Realmente, por eso Venga, ahí está Te quedan tres Me quedan tres Y el siguiente lo vas a descartar El siguiente lo descarto, verás tú Es que debes estar acojonadito, eh League One Es que no puede ser verdad Vale Este lo descarto o no Este lo descartas también Verás tú, verás tú Por favor, por favor, por favor No lo quiero mirar No lo quiero mirar No lo mires, no lo mires Porque se va a venir Ya está abierto Vale Solo queda uno Para que me descartes Sí, 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 y va a ser el siguiente O sea, vas a descartar el siguiente también ¿Este lo descarto? Sí Venga Vamos allá Penúltimo sobre Que no me toque un azul Y luego sí Vale 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 No, hombre Es que me lo iba a quedar igualmente Por eso mismo Te dejo que te lo quedes Qué generoso Qué generoso Y ahora me toca Moutinho Qué guay Chavales, hemos descartado a Dybala Así que esto se merece un buen like Un like Y ven yeder Y ven yeder Sí, pero el que importa es Dybala Así que chavales Dejaros un like Si os ha gustado el vídeo Ahora nos vamos al canal de Steve A reventarle el ojete Y descartarle todo Y recordar que esta es una idea de Sebas Del señor Sebas Es una ruleta que él hace Así que le mando un saludo desde aquí Te he pillado la idea Espero que no te importe Yo también le mando un saludo, eh Porque Sí, claro, ¿no? Porque la idea me ha gustado mucho Me ha gustado Qué cabrón Chavales, nos vemos en el canal De Steve